Este pueblo, alaba a tu rey, declaralo Un día Jesús llegó a mí, ahora estoy feliz Si ya tengo la paz, si ya tengo su amor, ahora estoy feliz Un día Jesús llegó a mí, ahora estoy feliz Ya tengo la paz, ya tengo su amor, ahora estoy feliz Ahora soy feliz, ahora soy feliz, ahora soy feliz Porque Cristo me cambió Ahora soy feliz, ahora soy feliz Ahora soy feliz, porque Cristo me sanó Gracias Señor, gracias Gracias por haber convertido mi lamento y mi llanto en baile Gracias mi Dios, gracias mi Cristo Canta hermana María Leticia Un día Jesús llegó a mí, ahora estoy feliz Gracias Cristo, gracias Ya tengo la paz, ya tengo su amor, ahora estoy feliz Un día Jesús llegó a mi ser, ahora estoy feliz Ya tengo la paz, ya tengo su amor, ahora estoy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz, ahora soy feliz Ahora soy feliz, porque Cristo me sanó A ver, a ver, digámoslo una vez más conmigo en esa tarde Un día Jesús llegó a mi ser, ahora estoy feliz Un día Jesús llegó a mi ser, ahora estoy feliz Un día Jesús llegó a mi ser, ahora estoy feliz Ya tengo la paz, ya tengo su amor, ahora estoy feliz Y sigámoslo una vez más conmigo en esa tarde Y sigámoslo una vez más hermana María Leticia Y sigámoslo una vez más hermana María Leticia Un día Jesús llegó a mi ser, ahora estoy feliz Un día Jesús llegó a mi ser, ahora estoy feliz Sí Señor Y ya tengo la paz, ya tengo su amor, ahora estoy feliz Vamos iglesia, dígalo esta tarde Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Porque Cristo me sanó Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Porque Cristo me sanó clean Everyone All� ¡Ah, tí, tí, tí... knappúar, yo, híbrero, hoja! ¡ spray Nacho! ¡Ven nữa! ¡Gracias!